¡Ha llegado la hora de las breves! ¡Qué polloa! ¡Esto me encanta! Aunque la farándula fin de año siempre está en decadencia, aparecen noticias chiquitas de menos importancia pero con sabor. En decadencia porque el que hace el guión para trucho, entonces él no hace la compilación correcta. No sé por qué yo soy trucho, tengo una fada puesta, porque tengo un maldito dolor en la cadena. ¿Quién te manda a estar inventando de que el helicóptero ha jugado? Me puse a hacer piernas en una máquina que te dije en estos días. Yo sé cuál máquina, mi amor. Yo sé cuál máquina. Son 40 años, mi amor. ¿Cuánto? Eso es lo que tú no quieres entender, son 40. ¿35 caben en 40? ¿Quién está haciendo el golpe de la pelota? Yo tengo 30, 30. No, Andrés, yo tengo 30. Usted tiene 30 también. Pues yo tengo 30. Ay, pero son los 3 de 3. ¿Y tú cuáles ya tienes? 35. Claro. ¡Diablo! ¿Cuánto años tú tienes? ¿20 años en olla? ¿Tú crees que es fácil? Yo voy a cumplir 36 en febrero. ¿20 años en olla? ¿20 años en olla? Sí, mira. Yo tengo los 30 que tengo, los tengo en olla. ¡Ja! ¡Habladora! ¡Ja! Yo pronostico que los hijos de vaqueros van a pasar muchas ollas también, porque es difícil mantener 11 hijos, mi amor. ¿Una madre? 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 No, él tiene 9 para la pelota y 3 de banca. 12 con el portero. 11 con el portero. Ahí ya está, el de fútbol. Miren. Su esposa es Nelly. ¿Dónde está Nelly? ¡Ah, ok! Le tapé la cara a todos los hijos que son menores de edad. Pero Nelly está preñada ahora mismo, del número 11. Sí, sí. Ay, pero él es un todo a todos. Sí, está bien. ¿Y cuál es el hijo de la italiana de la que hacía los shows? Creo que el de azulito de manga corta que está aquí abajo. Creo. ¡Ah! 8. Le falta, le falta. Falta el italiano, entonces. Falta el italiano. ¿Pero tú estás a favor o en contra de eso? Yo estoy en contra, mi amor. Porque cuando los hijos quieren ir a la universidad y si no entran a la pública, mi amor, ¿qué van a tener que hacer? No, pero Vaquero tiene su chelito ahí aguardado. Yo comparto tu pensamiento porque en mi caso yo tengo un solo hijo y digo que no voy a tener más. Yo tengo dos exclusivos. Es porque es mi convicción. Ahora, si Vaquero tiene una buena base económica, que creo que sí, porque le entra su chelito fijo de su foto. No hay base económica que aguante a 11 hijos. No la hay. 11. Ni la de vinader, mi amor. Oye, uno es mucho, dos son multitud, 11 metido del puente. Yo quiero cuatro, pero el chiquito mío consume, que tengo que buscarme aunque sea un cuento. ¿Cuál es el chiquito? No, es que tu chiquito consume. ¿Cuál es el chiquito? No, no, dos son tragos. Juan Esteban, ¿cuántos hijos tú tienes? Dos. Dos. Y es carito, ¿verdad? La colegiatura. Sí, sí. Y ya yo tengo dos adolescentes. Ah, chupate San Andrés. No, y habrá gente a la universidad. Ay, no, 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 no me hables de eso, que me da rasquiña, me da como piquiña. Pero si a él le gusta, está bien. Ay, pero si nuestros padres hicieron eso por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo por estos hijos? No, pero me voy a pagar mi universidad. Ay, no, y el día es más costoso, porque antes en el colegio que yo estaba en San Juan era como dos mil y pico mensual, creo yo, y el colegio de Carlos Yair es súper caro, ¿eh? ¿Dónde es el de Luciana? Nada más, oye, el almuerzo yo lo pago diario, son 300 nada más de almuerzo. Enrique es el décimo hijo, ¿ustedes sabían? Enrique es el décimo hijo. ¿El diantre también? Sí. Bueno, pero existen los cursos técnicos para vos. Bueno, seis hembras, cuatro varones. Ya no hay liceo, por niño chiquito. No, y existen los cursos técnicos, a veces por ahí. Ah, no, espérate, porque los niños, no, tampoco todos van a tener el colegio, hay que tener clases particulares. Sí. Seguimos con las largas y puyúas. O sea, el lápiz, como siempre, en vivo hablando de sus cositas, por lo general el lápiz siempre direcciona sus balas, pero en esta ocasión no sepa quién es esta puya. ¿No sabes? No sé. No, no sé, te lo juro por la salud de tus hijos. Tigre, di que el maestro, di que el alumno, di que superó al profesor. Yo me explotó de la risa. Miren como que yo ando, miren, yo no tengo compromiso con nadie. Yo no me relaciono, di que con él. Yo soy un tigre por la regla. O sea, cuando los tigres son por la regla, por la regla. Yo soy un tigre derecho. Yo no estoy torcido por ningún tigre, di que el maestro, di que el que se, di que el alumno, di que. ¿De qué alumno, de qué maestro está hablando? Porque el único archienemigo que él tiene es Santiago. Y acuérdate que Santiago, él le decía como que, como que él aprendió, Santiago aprendió todo lo que aprendió. Cuando él era artístico, Santiago andaba. No, el mismo Santiago lo hace, el mismo Santiago lo ha aceptado. Lo que pasa es que Santiago en estos días subió una foto en Instagram donde sale con el lápiz. Y un sin número de gente atrás. Creo que también sale vaqueroso y no estoy mal. Esto no fue una entrevista que él le dio a Joel López, donde dijo que todo lo que Santiago sabía fue porque el lápiz se lo sabía. Pero Diego mismo lo ha dicho también. Después de esa entrevista, Santiago postea una foto con el lápiz y aclara que. O sea, en pocas palabras, el lápiz del señor Miyagi y Santiago Daniel Sánchez. Pero mucha gente desconoce que tanto Santiago como el doctor Nastra, incluso el doctor Nastra, antes de conocer a Santiago trabajaba en el equipo de trabajo de lápiz por muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Él dice que todo lo que él aprendió fue de él porque él le decía mira esto así, esto así. Y él se está viendo un poco arrogante. Por eso fue que se siente que el doctor enrolaba. No, ey, no. El doctor se cojono por esa vaina. No es por nada, pero ustedes ya no están hartos de eso. Lo último que no me gusta es que a los urbanos les falta sazón para chismear, mi amor. No tienen ese sazón. Oye, el lápiz está tan loco que lo último que dijo en la entrevista de Joel López, que ahora mismo como está el mundo, la muerte es un privilegio. Oye, cambiamos de tema. Seguimos con la breve. ¿Ustedes saben quién es Timmy Gomes? Sí, claro. Ese no es el novio de Cositica. Él es compositor. Él es suculento. 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 Él es como productor y compositor. Cántame otra. Padre de marquesina. Mujer y cuatro de cocina. Si te pega la tercera, mi amor, él está pegado de verdad. No, no, espérate. Es que es Gapuré. Gapuré ahora mismo está pegado. Sí, pega feo. Pero le digo una cosa. Él se destacó más por escribir. Mira lo que pasa. Él es como Meli Meli. Exactamente. Mira, Tibigun tiene unos años forzando que en 2023 yo apuesto a quien sea que te hagan a Tibigun. No, no, papá. Porque tú no le estás ayudando. No, no, no. Y que va forzando ese que está como obligado. No, porque hay que reconocer el trabajo constante. Pero está que no treinta y nueve. Suculento va. Pero ellos están matando. ¡Ah! ¿Tienes este video? ¡Claro! ¡Ajo, me amor! ¡Mane! ¡Matando! ¡Mamiquín está matando! ¿Quién es más bonita, mamiquín o Jailín? Jailín. Jailín. Pero mamiquín se ve bien, mamiquín. Mamiquín tiene mejor cuerpo. Mira, mamiquín no es fea. No, no lo es. Ella tiene un cuerpo muy bonito. Lo que pasa es cuando ella habla que se ve muy barriar. si ella hablara mejor rompiera más que muchas artistas de aquí a mí me gusta más mamikín en persona que en las redes ese quién es el gordito ese es TVGON yo no puedo dar mamikín con los mismos ojos voy a ver los videos necesito un poquito de bicarbonato el asterisco y todo bicarbonato con cosa con pasta dental como el gallito brotado dice la pista blanqueamiento brevemente para los que nos están viendo que no conocen a TV TV es compositor de muchísimos temas que han sido pegados él tiene paria de marquesina entre otras colaboraciones con Rochi aparte de eso lo mejor que él tiene a mamikín él fue el que pegó a Jaraka Kiko que descubrió el talento de Jaraka Kiko y otros artistas y te voy a decir algo la canción que dice 3730 esa canción no fue el que la escribió no, 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 él trabajó el proyecto 37 él trabajaba el proyecto de 37 porque el muchacho es un hombre pero 37 es tan desorganizado que él le sacó los pies mira el día del VIP que Anuel sacó a la gente fue porque él quería ir a ver a ese muchacho que lo tiene chinking para que le componga bueno, a lo mejor le hace un favor también se hace muy bien oye TV Goon es el mel y mel masculino y no solo eso que Apro se está apalancando mucho y se va a pegar y si TV Goon es bueno escribiendo eso puede impulsar la carrera de mi artista mamikín mi amor porque es que es Yailin mi amor Yailin es de Culao Record yo tengo una empresa de Culao Record que son todos sin culo no mi amor que él se cayó en esa compañía mi amor todos los talentados del medio están ahí seguimos con las largas y puyudas Santiago Matías explica y responde mejor hacia falta esa mención como hay muchos días tenemos muchos días de vacaciones tenía muchos días que no hablábamos de él correcto aprovecho que no está la pitoniza porque se pone histérica cada vez que mencionó Santiago por foca que tú es entonces miren la respuesta a esta miren Lilo por favor uno siempre tiene esa cuestionante en la cabeza y dice de qué qué va a pasar si a lo foca se quita o si a lo foca no existiera más y con lo que yo estoy viendo coño qué va a pasar si a lo foca se quita o a lo foca no existe más evidente aburrido todo el mundo youtube yo veo lo mismo así no veo nada innovador los tigres cogen los mismos views los mismos 3 views 4 views y yo mierda no veo a nadie que hace algo bacano así que me quito un tiempo déjame ver que venga un tigre para reemplazar o para llenar el vacío existencial que hay de a lo foca y no existe uno siempre bueno ahí está yo pienso que sí si a lo foca deja de existir la gente se va a aburrir mucho también bueno pero ya quiere empezar a trabajar caramba mi amor alávate pollo que mañana te escena en cierta parte puede ser pero hay que destacar que hay muchos canales que están haciendo también un trabajo si a lo foca sale se va a sentir vacío por un tiempo pero luego las personas se van acostumbrando a otro tipo de contenido van a empezar a consumirlo pero no es que se va a acabar el mundo tampoco Santiago me tiene enoja diciendo cada vez que se deprime que va a soltar eso que todo el mundo está haciendo el mismo contenido crea un mundo tú aparte y que la gente coja casi me metes el dedo en el ojo